Que si te caen atrás te cansa, a mi me dicen Prince Henry, si no, pregúntaselo a Salgado Record, yes Comenzó la fiesta y ya te encendía, comenzó la fiesta y ya te encendía Las mujeres están gozando, ay con la cintura mía, las mujeres están gozando, ay con la cintura mía ¿Cómo hay que dice? Tumba, tumba que tumba y tumba, tumba que tumba y tumba, tumba que tumba y tumba, cadera, tumba, cadera, tumba Que venga todo el mundo, el vecino y la vecina Que venga todo el mundo, el vecino y la vecina Porque está sonando el que rompe la bocina Porque ahora suena el que rompe la bocina ¿Y cómo hay que dice? Tumba, tumba que tumba y tumba, tumba que tumba y tumba Mira Gregory con la tumba, tumba que tumba y tumba, cadera, tumba, cadera, tumba, tumba Salgado Record Tumba que tumba y tumba, tumba que tumba y tumba cadera, tumba cadera Esto no se inventa ni se hace, con el swing de Prince Henry's se nace, yes, Salgado Record Y te dije, que el hombre no se mide de la cabeza al suelo, sino de la cabeza al cielo, yes Lo sabía chupa Llegó el rey del swing, hizo el bailoteo, llegó el rey del swing, hizo el bailoteo Por eso con Henry, mami, vámonos al perreo, por eso con Henry, vámonos al perreo Y como hay que decir, tumba, tumba que tumba y tumba Tumba que tumba y tumba Tumba que tumba y tumba cadera, tumba cadera Esto hasta mañana, para ir lo que quiero, esto hasta mañana, para ir lo que quiero Y ya está sonando Henry Salgado Record Y ya está sonando Henry con Salgado Record Y como hay que decir, tumba, tumba que tumba y tumba Tumba que tumba y tumba Tumba que tumba y tumba cadera, tumba cadera Tumba, tumba que tumba y tumba Y mira como lo tumban, que rico Tumba que tumba y tumba cadera Una mano a la cintura y otra mano a la cabeza Y dando la media vuelta, vamos tumbando cadera Y dando la media vuelta, vamos tumbando cadera Una mano a la cintura y otra mano a la cabeza Una mano a la cintura y otra mano a la cabeza Y dando la media vuelta, vamos tumbando cadera Y dando la media vuelta Vamos tumbando caderas Y como el que dice tumba Tumba que tumba y tumba Tumba que tumba y tumba